Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más Para vivir Y desde que te conocí Cambió mi vida por completo Desde el momento en que te conocí Cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir No necesito más para vivir 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 No necesito más para vivir